Los hijos de Ricky Martin enormes e igualitos a papi. Han pasado ya 9 años desde que Ricky Martin cumpliera el gran sueño de su vida, convertirse en padre. Sus pequeños Mateo y Valentino aterrizaban en ella para poner la patas arriba e inundarla de amor del bueno, un amor que le ha transformado en todos los sentidos y enseñado lo que es querer de forma incondicional. Sus hijos son su máximo orgullo, su mejor premio y así los presume cada vez que puede en redes sociales con sus otros amores, sus seguidores por años que están encantados de verle tan feliz. Su más reciente publicación muestra al cantante puertorriqueño con uno de ellos en una exposición de arte. Le sostiene en brazos, a pesar de lo grandote que está, porque en realidad es su bebé. A juzgar por esta hermosa foto el pequeño, no tanto de tamaño. Es la viva imagen de su papi, quien esboza una sonrisa de oreja a oreja al tener a su hijo tan cerquita de él. Sus poquitos ratos libres son para ellos de principio a fin. Quien también publicó en Instagram otra foto encantadora, esta vez de toda la familia, ha sido Juan Josef. El ya marido de Ricky mostró un retrato de los cuatro en The Getty Center en Los Ángeles, disfrutando de una maravillosa jornada de arte. De Caravaggio a Rubens a escribir un recuerdo, escribió el también artista plástico. La foto en blanco y negro es la pura imagen de la felicidad, en ella cada uno demuestra un rasgo de personalidad diferente. Los chicos parecen haber heredado el carisma y estilazo de su papi. Lo que también queda claro es que Juan es el compañero perfecto, no solo para el cantante y actor, sino también para estos entrañables chiquitines. Felicidades por tan bonita familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!